¿Toda vez es así? ¡Ya está bien, hombre! ¡Estáis embelesaos! ¿Qué te parece? Me gusta. ¡Jorge! ¡Alta! ¿Qué haces tú por aquí? ¿Qué has hecho? Tranquilízate, por favor. ¡Eso no tiene 16 años, por Dios! ¿Y papá? Ha venido, pero se ha metido en su cuarto y no habla. Mira, ¿tú lo ves? ¿Lo ves? Te voy a coger y te va a rajar la gara, ¿vale? ¿Mamá? ¡No, por favor! ¿Qué le pasa, por favor? ¿Qué le pasa? No sé, ¿qué le pasa? ¡Papá! ¡Migá! ¿Qué haces, hijo?